Señores, venimos con un vídeo bien fresquito, recién sacado del horno y vamos con un poco de prisa. Pero antes de comenzar, comprobación de torretes, un, dos, tres... ¡Vamos equipo! ¡Es Navidad! ¡Actu! Me encanta, es que ha sonado el Tibus, que es la clave. No es Tibos, es Tibus. Y no es broma, señores, tenemos más prisa que Juan Faro saliendo de la casa de tu novia. Mira, las dos y diecisiete de la tarde, lunes, entro a trabajar a las tres. Señores, estamos en tiempo de descuento. Pero es diciembre, se cobra más, estoy luchando por mis sueños, por lo cual quemamos todas las naves. Vamos a luchar por nuestros sueños. Y nuestros sueños pasan por comentar esta noticia candente que acaba de salir del horno y está calentita. Porque ni más ni menos es de Juan Faro. Y todo lo relacionado con Juan Faro está calentito. Y si no, dísela a tu novia. ¿Eh? Que tu novia ya sabe. Es una noticia que tenemos que comentar sí o sí porque Juan Faro es una persona muy importante en nuestras vidas. Es soporte vital. Es el hombre que cuida de todas nuestras novias. ¡Voy a tope! Además, todo lo relacionado con Juan Faro os gusta. ¿Os gusta a vosotros y a vuestra novia? Es que Juan Faro es mundial. Juan Faro es internacional. Además, tenemos exclusiva mundial por primera vez la prensa hablando bien de los youtubers. Que lo típico es que nos echen mierda. No sé por qué. Pero nos tienen manía. Pero esta noticia le pone a Juan Faro al nivel de bueno, 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 bueno. Le pone al nivel que se merece. Porque Juan Faro es un grande. Chicos, vamos a ver la noticia. Así, en frío, para empezar, como reclamo, señala Juan Faro, el policía culturista que colgó el uniforme. Sus dos porches tras triunfar en las redes. Madre mía, tenemos que aprender mucho de la prensa. Esto sí que es clickbait y lo demás es tontería. No es un clickbait mentiroso, pero es como un cebo, es como un anzuelo ahí que brilla. Tú ves eso y dices, voy para adentro. Cago en Dios, yo también quiero porches. El gallego de 33 años se ha convertido en uno de los influencers más populares entre sus excompañeros y vive de lo que le pagan las marcas. Y tenemos aquí el bueno de Juan como se ha robado una galleta en la cocina. ¿Por qué parece que ha robado galletas en la cocina y las lleva escondidas en el bolsillo para que no le pille su abuela? Tiene cara de niño que ha robado galletas. Le tenemos entrando en uno de sus porches. Aquí lo señala, Juan Faro se sube a su porche. Por si no te había quedado claro. Y aquí empieza a contar un poco la historia. El caso de Juan Faro Pontevedra 1987 es peculiar. Se arriesgó y ganó. Emprendió y consiguió la vida que soñaba desde pequeño. Madre mía, esto aquí bien suena todo, ¿eh? Quería viajar y tener calidad de vida. Pudo hacerlo como policía, pero colgó el uniforme para dedicarse en exclusiva a su cuerpo y hacer vídeos en las redes sociales. La historia, sin duda, parece sacada de una película. ¿Quién cambiaría un futuro seguro, entre comillas, de funcionario por uno incierto? ¿Quién pasa de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado a ser youtuber? Es que la palabra youtuber sigue sonando mal. ¿Cómo nos definimos? Quiero decir, cuando a mí me pregunta la madre de un amigo... La madre de un amigo, ¿eh? Qué turbio. Cuando me pregunta la madre de un amigo, yo a veces sí, yo suelo decir que soy youtuber. Pero suena raro, suena mal. Este joven gallego tiene cientos de miles de seguidores en las redes sociales. Allí narra su día a día, tentándose sobre todo en Instagram y YouTube. Oye, la noticia es bastante, bastante veraz, ¿eh? Tenemos un caso de prensa hablando, viendo un youtuber y diciendo cosas más o menos bien. Esto es una exclusiva. Expone su dieta, su casa, sus músculos, sus coches, sus fiestas y a veces, sus pensamientos. Utiliza las redes sociales como el típico diario, ¿eh? Escribiendo ahí en el diario, bueno, hoy estuve hablando aquí con la novia del seguidor 1227. 1227, y bueno, parece ser que va a tener que ir para allí porque el seguidor 1227 no cumple. Y ahí va Juan Faro. A tope. ¡Voy a tope! Es verdad que Juan es muy dado a reflexionar y lo que me gusta de Juan es que se suele meter en todos los fregados y en todos los charcos, ¿eh? Charco que ve, charco que se mete. Te habla de política actual, que la cosa está muy polémica, que hables de lo que hables. Estamos en el año de los ofendiditos en las redes sociales, pero él se moja. Él se expone, se moja y es valiente. Y eso me mola de Juan. Se aleja del título de influencer, porque también está un poco mal visto, ¿no? Este título de la nobleza. Y se señala como entretenedor. ¡Qué mal suena esa palabra, eh! Se muestra de forma natural, comenta, no quiere hacer parecer que tiene una vida idílica. Sin embargo, ya le gustaría a muchos tenerla. A ver, es verdad que Juan es campechano a la hora de expresarse, es un tío muy campechano. Es que es la mejor palabra para definirle. Y ahora, Juan, entre tú y yo, entre compañeros, tampoco te columpies. Porque te gusta a veces el postureo, que bueno, 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 bueno. Que no está mal, que si quieres hacer postureo, hazlo. Pero quiero decir, una cosa no quita a la otra. Que tú te expreses de manera campechana, no quita que después puedas tener tu lado posturetis. Que te montas unas ediciones, Juan, que hombre. Que no hay mucha congruencia entre lo señalado y las ediciones y algunas cositas que haces. Pero aún así yo te veo muy campechano. Sí, pero no. Faro es todo un fenómeno en la red. Más de 100.000 reproducciones por vídeo. Primera errata. Sabía yo que la iban a liar. Esto no es verdad. Mira. Mira. Mira que yo te lo enseño. Que esto no es verdad. 38, 54, 55. Vale. Este le petó. Vale. Este le ha ido bien. Vale. Este le ha ido bien. Bueno, estos tres me han callado un poco la boca. Pero mira. 70. Hostia puta. Me están cayendo la boca. A ver. Sí, pero no. No me están cayendo la boca porque han señalado que todos los vídeos con más de 100.000 reproducciones. Y mirad. Todos estos últimos no. Y si nos vamos más para abajo. Vídeos que llevan ya nueve meses subidos. 89, 11 meses, 59, 70, 100, 187, 54. Bueno, a ver. No vamos a ser quisquillos. Venga, va. Tiene muchos que sí, pero que no. Que obviamente todos no. No, porque eso es bastante difícil en la comunidad fitness. Incluso aún teniendo más seguidores. Seguimos. Y aquí le tenemos sentadito en casa con la gorra y la mochila. Parece. Mira, y aquí el uniforme. Mira, qué majo. Parece que le ha roto un plato en su vida, eh. Juan Faro abandonó la policía en 2017. Hace solo tres años, en 2017, Juan Faro era policía nacional. Y su cuerpo no tenía casi nada que ver con el que muestra ahora. Yo es que en esa época no conocía ni su existencia. Por lo cual, no tengo ni idea. Patrullaba las calles de Castellón, donde estaba destinado. Recuerda cómo los vecinos llamaban a la policía, diciendo siempre que había unos encapuchados. Todo era para que fuera más rápido. Ojo a lo que está planteando. Ocurre un altercado y tú tienes que llamar a la policía, pero lo pones todo como más grave para que venga más rápido, ¿no? Hay sangre por el suelo. Hay una Kalachnikov. He visto una Kalachnikov. Y van encapuchados. Qué zorros, eh. Estando en el Levante Español, se había aficionado al mundo del fitness. Lo hizo para seguir los pasos de su por entonces pareja. Ojo, todo por amor. Yo me metí en el deporte del fitness básicamente para que no me quitaran a la piba. Juan, dime por favor que no dijiste esto. Con estas palabras, no. Y si lo dijiste, que fue en bromas. Por favor, yo me metí en el deporte del fitness básicamente para que no me quitaran a la piba. Pero, ¿quién dice a día de hoy, 2020, a la piba? ¿Pibita? Ven aquí, pibita. Por favor, señores. Alguien dice piba a las mujeres. Yo digo bellas damiselas, ¿vale? Que quizás yo estoy en el medievo. Vale, pero piba. Ven aquí, piba. No, ven, no. Mejor bella damisela. Seguimos. Es un hombre atractivo. Hombre, ¿cómo no va a ser atractivo? Pregúntaselo a nuestras novias. Me cago en la puta. Estatura media, 175 centímetros y 85 kilos de peso de pura masa muscular. Zarcillos dorados y un corte en la ceja derecha colman su estilo moderno. Está fuerte como el vinagre. Tiene músculos hasta en el DNI. Bueno, vamos a calmarnos un poco. ¿Qué pasa? O sea, ¿qué pasa? Esta noticia está yendo a peor, ¿eh? Que diría que él y el perímetro de su brazo debe andar en el medio metro. Bueno, 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 medio metro. 50 centímetros. No, eh, Juan, ¿cuánto te mide el brazo? Y de coña, ¿qué dices? Eso es mucho. ¿Modelo? Pregunta. Por lo menos. Cuando llega el momento de la foto, se le ve acostumbrado a posar. Hombre, Juan Faro delante de una cámara y delante de tu novia no le tiembla el pulso. Luego sale aquí una foto donde señala. Faro hizo el pulso para pertenecer a las fuerzas especiales. Bueno, bueno, bueno lo que nos faltaba, Juan Faro, ¿eh? Tú imagínate a Juan Faro, con la que lleva encima, con esa motivación que nos lleva, tirando la puerta y entrando ahí, donde están ahí los talibanes y diciendo lo que todos sabéis que dice. Tú imagínatelo. ¡Voy a tope! Todo esto de un policía. No es un secreto, lo muestra en sus vídeos. Tiene dos coches de la marca Porsche en la puerta de su casa. Al otro lado del patio, una piscina con vistas a la naturaleza. Donde se monta Buenas Fiestas, que aquí lo vimos. Confirmamos que es un avión. Es un avión. Juan Faro ante sus dos Porsche. Madre mía, ¿eh? Madre mía, madre mía, madre mía. Y ya la noticia va acabando y señala lo siguiente. Ahora tiene una vida muy tranquila. Y luego señala que va a sacar un proyecto llamado Elena. Una obsesión Elena. Yo cuando he visto esto digo, pero ¿qué pasa aquí? Como una obsesión. Vas a sacar aquí líos amorosos, pero no. Debe ser una nueva impresa. Su fórmula para hacer dinero la tiene clara. Los pone con seguridad. Consigue a solo 5.000. Locos que se gasten 50 euros al mes en ti. Afirma. Complicado parece si no eres un equipo de fútbol. O sea, sé, los que compran con su código, ¿no? Y le tenemos aquí haciendo pechito. Posteriormente señala a otros negocios. Por ejemplo, el vino. Sí, porque a Juan es un amante del vino. Le encanta. Y a veces se le calienta un poco el morro. Quiere crear una bodega llamada Elenium. De ahí de lo de Elena, ¿no? El gimnasio también se llamaría así. Ojo, Juan. Quiere crear un imperio en base al nombre Elenium. El nombre no tiene apenas secreto. Es el de su madre. Amigo, me cago en la hostia. Todos los que tienen novia con nombre Elena, ahora estáis suspirando en plan... Ah, que no iba por mi novia. Va por su mamá. Las mamás son sagradas, ¿vale? Las novias van y vienen. No es por tu novia Elena, ¿vale? Cálmate, zorrete. Que no, que es por su mamá. Y chicos, me piro ya que llego tarde al trabajo. Si no, muchas gracias por echar el rato aquí con papi zorro. Pero antes de iros, si no habéis visto este vídeo, os lo recomiendo. Y si queréis pertenecer al Calvo Team, el equipo de los malvados, pinchad aquí. Bueno chicos, como siempre os digo, un saludo, un abrazo y hasta luego. ¡Chao!